No cabe ninguna duda que Moisés nos hizo mucho más enseñanza, dos mil y tantos años atrás, no importando sus creencias religiosas. Incluso me atrevo a decir que yo no practico ninguna de ellas. Pero cada vez que leo a Moisés, aprendo muchísimo de él. La visión de las aguas. Chile tenemos que haber aprendido que el dinero no puede estar mezclado con la política. Tenemos que separar el mundo empresarial con el mundo político. El becerro, el mercado, el becerro era de oro. El mercado no es todo lo que se puede solucionar. Los derechos sociales, la educación, la vivienda, la salud no puede estar en el paraguas solamente del mercado. El maná, la mejor enseñanza del cobre, el litio, todos productos naturales entregados por la naturaleza. Pero tenemos que agregarle ahora el conocimiento. Están saliendo muchos chilenos de la universidad. Y tenemos que agregar valor agregado. ¿Qué productos estamos haciendo? ¿Qué industria hay en Chile? Los mandamientos, los decalos, las enseñanzas, no mentir, no robar, querer al prójimo. Estamos discutiendo el 6% y así sucesivamente. Tenemos que aprender, aprender muchísimo del decalos. Las plagas, pues estamos en el COVID. Futuro, puede ser el medio ambiente. De alguna manera, tenemos que resolver el problema que se nos puede crear con una nueva plaga. Natural o creada por el hombre. Todo esto, lo vamos a aprender en una charla, en un seminario que va a ser ASEGMA. ASEGMA Virtual. Esta nueva asociación digital, que va a ser la primera de Latinoamérica. Todo digital. Lo esperamos.